Ahí el hermano de Conci, del asesino, estaba declarando, dicen, acá me mandaron, no sé si es verdad, lo que yo ya avisé hace muchos años, que estaban pagándole al Rafa Diceo para que al hermano no lo torturen adentro de la cárcel y con eso fundieron las olas Boulevard, se quedó la garra brava de boca con las olas Boulevard, eso es lo que dicen, me mandan acá. Bueno, yo lo conté, es lo que se dice. En otro orden de cosas, creo que inmediatamente tiene que estar preso Conci, un tipo que le cagó la vida a una familia. Si podemos tener a la mamá del chico, sería bárbaro, la hermana. Hola María Eugenia, va bien Chico Parra. ¿Cómo estás María Julia Esquenone? Hola, buen día, ¿cómo estás María Eugenia? Sí María Eugenia, sí, lo dije al aire. Estoy luchando otra vez, cuando no luchamos para que no salga uno, uno luchamos para que no salga otro, y siempre se hacen los agujeros donde te descuidas y uno sale. Ahora salió el asesino de tu hermano, contame. Una vergüenza, una vergüenza que te voy a decir. ¿Quién firmó esa porquería? La doctora María Victoria García Mañón. Y ahora se sacó la pulsera, el tipo, ¿cómo es la historia? Sí, mira, la realidad, ayer yo me presenté en la Fiscalía General de acá de San Isidro, cuando estábamos llegando a la Fiscalía apareció su hermano. Sí, sí, vos sabés, sabés la historia, sabés la historia. Es todo, es todo. Bueno, el hermano la juega todavía de matón por San Isidro, naciéndose el malo, hasta que encuentre alguno que le ponga los puntos, ¿no? Que creo que ya falta poquito. Exacto, exacto, bueno, pero nada, hay que dejar, qué sé yo. ¿Se droga ese hombre? La verdad es que no sé y... Porque a veces tiene actitudes de loco y yo además creo, amenazando gente, y yo no sé por qué la Fiscalía no hace nada con este tipo, que anda amenazando a todo el mundo por la calle, como los consigan gente de armas llevar, y han tenido sometidos con sus relaciones alguna gente del menemismo, han tenido sometidos medios a San Isidro, diciendo que tenían contactos, y en su haber pesan algunas almas que andan dando vuelta. Yo no sé por qué la justicia tampoco con el hermano de Conci hace nada. No sé, no sabría decirte lo que compete a nosotros, que es Horacio Conci, el asesino de mi hermano, creo que esto que estamos viviendo es innecesario por completo. En su momento en el juicio se estipuló 24 años y 9 meses de prisión, y no se está cumpliendo. ¿Qué dijo la jueza con este tema? Mirá, nosotros no hablamos con la doctora García Mañón, ¿sí? Yo me presenté ante el Fiscal General, porque yo directamente fui al Fiscal General. ¿Quién es el Fiscal General? John, el doctor John Broiat, que nos atendió muy amablemente, Lamentablemente, la realidad es que se está pidiendo una revocatoria. Hablaron con el jefe de fiscales, hablaron con el ministro de Justicia de la provincia, ¿por qué hay que hacer ruido? Porque no puede ser que un delincuente esté en la calle. No, obviamente que no, obviamente que no. Esto no puede quedar así, porque aparte, que es lo que explico en todos lados, no entiendo por qué se le otorga un beneficio como el que se le otorgó a un tipo que no es que asesinó a Marcos. Aparte de asesinarlo de una manera espantosa, mi hermano, atentó contra la vida de otras cuatro personas que viajaban con él. ¿Vos sabés que mi hija estaba ahí el día que pasó? En Libertador, vivía el novio del... El primer novio de mi hija vivía ahí. Estaban saliendo, volvían de bailar. Y vio todo. Y quedó horrorizada de la hazaña y cómo este tipo... ¿Qué te parece? Tuvo 30 cuadras, más de 30 cuadras para pensar la estupidez que estaba por hacer. Claramente es un asesino y es una persona impune. Y lo va a seguir siendo. ¿Vos sabés que el hermano cuando me cruzó en esa estación de servicio famosa me dijo te voy a matar a tus hijos. Un tipo que dice, como yo venía de un incidente con un ladrón, no podía tener dos incidentes con dos ladrones. Pero realmente ese día se lo iba a llevar la policía, qué sé yo, viste. Yo, como sabés que es medio, disculpame el término, el pedo, porque lo llevan y lo largan y le toman el cañón. Exacto. Pero durante muchos años ha estado sometida la policía y la justicia a los conci por miedo, porque andaban con ametralladoras, con pistolas. Entonces yo creo, a mí me reía mucho, porque yo digo, ¿cómo en San Isidro va a haber gente que tenga sometida bajo el temor a semejantes delincuentes? Y todavía ellos piensan que tienen el poder que tenían y siguen amenazando gente, ¿no? Exacto. Y no, son así, son así. Pero te vuelvo a repetir, yo lo único que voy a hacer, por la memoria tanto de Marco, que le quitó su vida con 23 años, y por la memoria de mis padres, que los dos se fueron por dolor de este mundo, te lo puedo asegurar. Pero no me cabe duda, olvídate. Es una consecuencia, mis papás me enseñaron muy bien en la vida, y este legado me lo dejaron tanto a mí como a mis otros dos hermanos. Vos sabés que yo a tus papás los conocí mucho, somos de San Isidro, somos vecinos. Somos de San Isidro, exactamente. Y a mí este tema es personal, tanto este tema como el del chico del supermercado que los puchos los secuestraron. Son temas de amigos. Entonces, yo lo voy a seguir hasta las últimas consecuencias, y si es necesario, seguiremos hasta abajo de la Cámara Jueza. Pero realmente... Yo se los agradezco a ustedes, a cada uno de los periodistas, a cada uno de los argentinos que están haciendo fuerza para que esto de una buena vez llegue a buen puerto. Mi mamá en algún momento dijo que la justicia fue ejemplificadora, cuando se terminó el juicio. Y yo hoy no lo siento así, me siento totalmente desamparada por la justicia. Ni siquiera tuvieron la dificultad esa de contarnos a nosotros como víctimas que se tuvimos seguido a la casa. ¿Te acercaste a la gente de Usina de Justicia? Mira, la gente de Usina de Justicia se comunicó conmigo, también las Madres del Dolor, que mi mamá fue partícipe de las Madres del Dolor, y estoy en contacto directo con ellas. Siempre, siempre, siempre. Lo que vos decís es tal cual, tus padres se fueron del dolor, y yo lo seguí ese proceso, a pesar de que el intendente Pose se portó bárbaro, les dio una mano, el pueblo de San Isidro, igual el hecho de tu hermano fue terrible, y esta gente lo tiene que pagar. Y no, ¿sabes qué me indigna más a mí? Me indigna más la impunidad con que se mueven, que estos dos hijos de puta quieren tener razón todavía, porque amenazan gente. Bueno, hay otra palabra más que hijo de puta, y discúlpame. Sin duda. Porque un tipo que mata a un pobre pibe, a sangre fría, y el otro hijo de puta, que anda amenazando gente por la vida, creyéndose que siguen siendo dueños, digo, en un país decente, esto no dura 24 horas. Lo que pasa es que, yo me he dado cuenta también, que en San Isidro hay mucho cagón, que iba a chuparle las medias a la sola Boulevard, a jugar al Boulevard y decir, no, no sabés lo que son, andan con la pistola, andan con guardaespaldas, están con Cafiero, están con este, están con... A mí qué carajo me importa, Cafiero, si son testaferros de quién, a mí qué carajo me importa. A mí no me importa nada, nada, se toparon con gente de bien. Bueno. Nosotros somos personas de bien, que nunca nos metimos jamás con nadie, laburantes, mis viejos se mataron por pagarnos una buena educación, y que esté ocurriendo esto, es vergonzoso. Creo que toda la Argentina se tiene que apoyar y se tiene que levantar en esta atrocidad jurídica que fue la liberación de estos sinvergüenzas, ¿no? Exacto, y estoy completamente de acuerdo con lo que vos decís, y que nadie se olvide de esto, porque así como hoy yo estoy luchando por Marcos Echenone, creo que deben haber muchas familias que tuvieron desgracias como la nuestra, y hay que apoyarlas, y que la ley se cumpla, que no se revezcan causas, que la gente no tenga que perder tiempo reviendo causas. Se condenaron, cumplí la condena, y se terminó. Y otra cosa que te voy a decir, es que para cuando nos enteramos de tu hermano, creo que quedaron varias víctimas en el camino que nunca se supo. Exacto, estamos completamente de acuerdo. Un beso grande. Te mando un beso grande, muchas gracias. Hasta pronto. A un amigo una vez le dijeron, apagá el aire que se fría, a un amigo una vez le dijeron, ya que vas a Uruguay, político, un tipo muy prestigioso, ya que vas a Uruguay a encontrarte con el presidente uruguayo, decirle, ¿por qué no podemos entrar a Uruguay? Entonces, este hombre fue y le dijo al presidente, che, estos muchachos ¿por qué no pueden entrar a Uruguay? Porque acá mataron a un tipo dentro de una camita, lo prendieron en fuego, dicen, y a una chica le pasaron con un cuatriciclo por encima. Mirá de quién estamos hablando. Este consi, ayer conté la anécdota que una vez por defender a los Esquenones, a mí me vino a amenazar en una estación de servicio y se cagó todo que es el que pidió perdón de rodillas, el canoso este que aparece, el hermano. Hasta que un día ¿sabés qué va a pasar con el hermanito? Va a encontrar con uno que va a sacar una pistola y le va a volar la cabeza. Sí. Porque cagaron mucha gente. Entonces, ya perdiste el poder. Ya está, no sos más.